¡Ya! ¿Qué pasa, papu? A ver, ahí les va, wey. Pequeñas reglas al respecto de todo este pedo. El objetivo es ganar. Win es win. Puede ser con una kill, puede ser con 0 kills, puede ser con 10, puede ser con 15, me vale madre. Y usando únicamente el loot de la primera caja, wey. Se abre un cofre y me sale una pinche bazooka con esa y ya, wey. Te van a usar la pistola del inicio más lo que hay adentro del cofre, wey. Ha llegado mi momento, hermano. Estoy listo para hacerlo, wey. Motivado, chat. Vamos arriba, país. Placas, pues sí puedo agarrar. Por ejemplo, esta MP40 me encantaría, hermano, decirte que la voy a agarrar, pero no puedo, wey. Aquí hay un cofre, wey. Pero, espérenme, voy a ver si puedo encontrar uno dorado, wey. Nada más está ese, lo agarré, wey. Wey, hay una tremenda stream, hay piadinha aquí, eh. Las puedo sentir, wey. ¡Élalo, élalo! ¿Qué hay aquí? ¡Ridículo! ¡Ridículo, stream, IP! Ve, agarré ese. Pues ya tengo que agarrar algo, chat, porque tengo que pelear contra esa rata, wey. ¿Cuál abro, wey? Le voló un ping-pong antes de que me empuje a este, wey. Izquierda, un poquito más izquierda, wey. ¡Adiós, bajar el cerro! Ok, 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 ok. ¡Ahora, guapas! Puedo abrir más cobres, pero no puedo usar el loot de ellos, wey. Cuando agarre el loro, ¿se vale quedarme el equipamiento de mi loro o no? O literal así, sin nada, wey. Literal lo que salió en el primer cofre, wey. Por ejemplo, agarré un trophy del suelo, wey. ¿Lo puedo usar? Sí, ¿no? Tú eres el que conoce el reto, tú dinos. Pues que no hay un reto como tal, ¿sabes? O sea, a quién pone las limitaciones que quiera, wey. Sin madre, sin nada, wey. ¡Vámonos! Ahí es más, wey. Sin logras, wey. Sin logras, viejón. Que se noten los cojones, wey. Sin GB. Nada, reto, sí se vale, wey. No se desganche, no se desganche, wey. Sin placas. Sin manos. Sin manos, con las patas, wey. Estoy guiando con los pinches pies, wey. A ver si puedo hacer un cáncer, les va ahí con los pies, wey. ¡Levántate, animal! Medio, eh, medio. Medio, sí me salió, wey. Se me hace un poco roto, wey. Siento que la voy a ganar, wey, se los juro, wey. Como voy a que se la gane la primera, wey. ¿Por qué te ves muy manco, bro? Estoy guiando con los pinches pies, wey. Estoy moviendo bien, wey. Oh, rayos. ¿Qué pedo con el contra el strike? ¡Ayúdame, cabrón! ¿Qué? ¿Qué pasó? Dio el gemido final, wey. Murió, wey. No, no. No, ya me había ido, loco, chón. It's time, soldier. Break them. Oh, my God, bro. ¡Alce! Aquí los cofres, compás. ¡Oh, man! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! A ver, vamos a ver si hay un cofre dorado aquí, wey. No, no. 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 ¡No! ¡No! Golly, golly! ¡Oh, my! ¡No, no! ¡Oh, my! ¡Oh, my! Tenemos de ahí un cofrecito mamalón, güey Ok, brother, ¿qué? Me vale, madre, no llegaron Me vale, madre, no llegaron Ah, güey, dando cagada al chile, güey Le están jugando con muy poco respeto, güey Porque me contó un vato que jugaba con él Que el vato literalmente estaba en pobreza extrema, güey Y el vato empezó a usar Hank, güey, para sacar dinero, güey Le molesta más que haya pobreza, güey Que se necesite dinero, o sea, ajá Que viví en la caída Está difícil, güey, ser tonero Si ese es mi única opción, al chilo haría Qué pedo, güey Qué pedo, qué pedo, qué pedo Qué tensão de esa madre, güey Qué pedo, qué está usando eso Uy, qué cuchillo, güey No respetas el reto, güey Buscando lo mismo Pues ahí le está quitando la oportunidad a alguien Es ir legal, güey Pero posible realidad, güey Es que no lo vaya a ganar ese güey Lo va a ganar a Ida, güey Que ya es millonario de cuentas, ¿sabes? Es como que... Qué reto, papá Pues lo estoy haciendo, men Y no, lo estoy haciendo Me perdí gacho, güey Pero pues ya ya lo ando usando, güey Yo sé que usé la huevo, pero Prometo ya no hacerlo a la mano Sí, me ha mal, güey No way, 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 bro Oh my fucking God, bro ¿Cofre? Aquí había uno What the fuck? ¿Cofre, güey? Fíjate que ahora que me pongo a pensar, güey No es que te digo No me consta, güey O sea, alguien me dijo Que ese güey hackea No es como que yo sepa Certeza absoluta, güey Oh my God, bro ¿Qué pedo, papá? Oh my God, bro Oh my God, yo no me consta Oh my God Está muy tonta esta play, güey Está muy tonta esta play, chad Gas is moving in Use safe zone highlighted Oh my God Oh my God Air strike here This is Phoenix 3, strike inbound Let's fuck up Air strike La escopeta es de la segunda Pues ni la he usado, hermano Siquieres la tiro, güey Como quiera ya usé una huelgo En la partida, güey Está bien, papi Nada Esta no cuenta, pa' GG, güey GG, güey Pero no Pero no, hermano Es pecado Es pecado, hermano Qué buena, bro Qué buena Play once a week And I got to be in a streamer's lobby This is awesome ¿Qué me dijo este vato? Dijo una vez al mes Y tenía que entrar a mi lobby Oh, pobre vato, güey Pobre vato, güey Otro cita dejando la reacción Göýd No 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 CC por Antarctica Films Argentina